Cuantiosos daños materiales y pérdida de vidas humanas ha causado un violento asalto hace tan solo unos minutos a una agencia bancaria. Hasta el momento se desconoce con exactitud a cuánto asciende el monto robado. Ya con estas son más de tres agencias que vienen siendo asaltadas en el transcurso de dos semanas. Y las pérdidas ascienden a más de 5 millones de soles. La banda de asaltantes no ha dejado testigos vivos y la policía sospecha que los asaltos... ...vienen siendo realizados por los mismos delincuentes. Nos encontramos con el administrador de la agencia bancaria que fue robada. Buenas noches, ¿nos podría contar qué pasó? Claro, por lo que hemos visto en nuestro sistema de seguridad todo fue muy rápido. Cinco asaltantes entraron en pocos segundos, redujeron al personal de seguridad y a los empleados. Y sin la ayuda de nadie lograron abrir la caja fuerte y se llevaron todo el dinero. ¿Han podido encontrar alguna pista? No, pero por el físico y por cómo se movían, la policía presume que todas son mujeres. Sin embargo, la agresividad con la que asaltan hace que esto sea un tanto inverosímil. Estas han sido las declaraciones del administrador de la agencia bancaria que hace solo unos minutos fue robada. Sí, soy yo. Volvimos a estudiar. Sí, acabo de ver las noticias. Sí, nosotros hacemos ese trabajo, pero... Por ahora... No, no. No es posible. Sí, no se preocupe. Más bien yo le devuelvo la llamada. Pero por ahora no. Mañana. Espere mi llamada mañana. Ahí hablamos. Sí, claro. Sí, claro. ¿Los quieren contratar, dragón? Le aviso a los muchachos, Andro. Déjalos. ¿Cómo qué? Míralos. Están divertiendo, ¿no? No, sí, pero... No. Déjalo para mañana. Claro. Mañana hablaremos de eso. Ahora no. Eso quiere decir, dragón... Que vuelve con fuerza la gran sangre. Que se mueren los malditos. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Míralos!